hola hola amigos y amigas de youtube hoy estoy aquí con mi hermanito que se debería de hacer un canal ay es que le pedí así porque me tiene horto bueno hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos esto consiste en que yo de aquí voy a sacar bueno hay 12 papelitos entonces él va a tener 6 y yo 6 y después lo vamos a abrir pero lo vamos a devolver y todo y ahí te va a decir por ejemplo tienes 7 segundos para lamber el piso de la pared hasta la puerta no entonces en el 7 segundos lo tienen que hacer si no lo hacen 7 segundos que creen lo tendremos lo tendremos que este jaja verdad lo tenemos que dar y aquí tenemos los papelitos voy a bajar el celular para que puedan ver mejor los voy a sacar y los vamos a revolver voy a tomar 6 1 2 3 4 5 6 y esas son 6 para el bueno si yo no vi espérate vamos a hacer piedra papel y tijera para ver quien primero así que vamos a comenzar piedra papel o tijera 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 va a ir primero va a ir primero ok voy a agarrarte papel ah no no es tu no tu tu vas a agarrar un papel y esos tuyos son para mi y esos tuyos son para mi son para ti ajá voy a agarrar uno y me va a decir el reto no lo puedes ver yo dice 7 segundos para decir 15 caricaturas ay no 7 pero no 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 7 7 7 7 7 7 que vea el público como buenos para la arte de media 1 2 3 dragon ball heidi en ay no no te acabas ah jajaja no mas es que yo no veo caricaturas yo no veo caricaturas que castigo me pones no se 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 ay rápido emi no no te pongo ningún castigo te tenia que poner un castigo o ve ve a mi abuelita a mi abuelita no porque esta ocupado a mi abuelita no esta bien ocupada eso no es un reto eso no es un castigo entonces ay pues ya bueno ahora voy yo este papelito ya se va a practicar 7 segundos para decir 3 marcas de de que? 7 tiene 7 segundos para decir 3 marcas de si yo es que aquí no me acuerdo ni lo que escribí aria tenis no 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 me pa decir tenis bueno yo te lo pongo tiene 7 segundos para decir 3 marcas de de cremas sabon sabon faz de crem faz de crem Ya perdí su tiempo Ahora, como fue de cremas Tiene que comerse Una de estas de cremas La tiene que chupar Pon tus dedos Para que ustedes vean Cómetelo Que vea la gente ¡Qué asco! La boca se te queda como que No sé ¿Qué es lo que? No sé Bueno, ya voy yo Aprovechando Mejor que cada quien lo leo Tú eres el mío Pero acércate No te ven nadie 7 segundos para decir A 3 raperos A 3 raperos A 3 raperos Babo Ay, tú cuenta los 7 segundos Espérate Todavía ni he empezado A ver Babo Se cae MC Dabo ¡Gané! ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! Yo no estaba de cerdo Bueno Pues solamente no voy a tocar ningún castigo Digo Voy a elegir este Tienes Tienes 7 segundos para decir 5 novelas 5 novelas La reina del sur El cartel del sapo De los sapos El cartel de los sapos Este El señor de los cielos Ya se te acabó el tiempo No me dijiste 3 Le pongo de castigo Que chupe el piso Por 3 segundos A veces hasta se mean los perros Espérate ¡Ay, sí, es cierto! Luego Dámelo Por 3 Luego Cosa y caca ¿Aquí dice papá? ¡Ah! No, no sabes Si le estás chupando ¡Ay, sí! Chúpalo 1, 2, 3 ¡Ya! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Se va a estar No es verdad Qué asco Vean los ascos Basta 7 segundos Para decir 8 nombres de niñas 8 nombres de niñas Ok ¿Ya? Espérate Valentina Zitlali Quetzali Nazaret No, vas bien rápido Tú debes seguir A tu ritmo Zitlali Quetzali Valentina Monse Alejandra Raquel Acabo tu tiempo ¡Ay, me faltaron! ¡Dos! ¡No! ¡Emi, pero es que tú! ¡Tú me rápida, pero bueno! A ver Tu reto va a ser Que chupes esto Que chupes esto ¡Ay, no! ¡Qué asco! Va a aparecer ¡Ay, no importa! No, no sean mal pensadas, amigos Díjenme limpio Porque luego las mujeres ¡Qué asco ciclistas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Qué asco! No, chupale bien Sabe rico Sabe rico Sabe rico ¿Sí? Mmm, no Sabe rico La vengo muy rara ¿Vas a ver que se siente De la boca conmigo? Oye Siete segundos Para decir OCHO NOMBRES DE NIÑOS A ver Emiliano, Cristian Chi... ¡Chupi! 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 Es que él hace ¡Chupi! ¡Chupi! Pero el chupi no es un nombre Es un apodo Nada más que le pusieron Su nombre es José Luis ¿Qué se llama? Aldaña ¿Vas a ver? Chupi se llama José Luis Bueno Siete segundos Para decir Ah, siete Primero tu reto Ah, siete Abre la boquita Por favor ¿Qué? Espérate Voy a sacar Esos propeles ¿Qué vas a hacer? Algo, miren ¿Te haces como jabón? No le estás Estás dando cosas, eh No Estamos haciendo No voy a poner nada No voy Chupa de acá Ven ¿Lo voy a chupar? No No tengo bien Entonces Cierra los ojos ¿Por qué? Tantito Ya, Evi Tú tienes que salir Es que está muy reto ¿Cómo es él? Cierra los ojos No, pero quítate las manos Miren cómo queda Bueno, ahora voy yo Ah, no ¿Tú me lo ibas a decir, Emiliano? Ajá Soy muy mala Siete segundos Para decir siete ¿Qué? ¿Series de qué? Siete series de risa Siete series de risa Una Dos Tres La familia de diez La familia peluche Vecinos Se traba, se traba Se traba Ya sé ¿Cómo? Pues que entre las mamás Esas Ahí están Están parados No es inés No sé No es un programa de televisión Ahora tienes siete segundos Para decir Ah, no, este ya ¿Eso también necesito? Ajá Dice Tienes siete segundos Para decir Tres películas de acción Rápidos y furiosos Rápidos y furiosos Este Se acabó el tiempo Más una vez Ay, no ¿Cuál es más? Tienes Mejor que cada uno Sabe un pastelazo Con esto Va Pero bueno ya Ay, no ¿Por qué ya? ¿Cuál es más? Ya te lo he hecho, Silvary Yo te lo he hecho Sí, pero déjale Pongo Pero tú primero Este es para ti Ay Bueno El otro Este es para mí Ah, no Pero espérate Todavía ni siquiera Me has hecho el reto No me lo embarques Ya vas Corre Ahí voy De estos no De aquí Por eso Para así Para allá Siete segundos Para decir Tres marcas De ¿Qué? Bebidas De bebidas Tres marcas Ajá Pepsi Coca-Cola Y Square Ya Tres marcas Ya Tres marcas Gan, 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 gan Eh, 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 eh Agh Tienes siete segundos Para decir Cinco cantantes Agh Ace Sekan Este Nirvana Este En sidabo Este babo DHA Alcanzaste a decirlos todos Felicidades Basta Esto ya te lo hice Chon 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 7 segundos para decir Nombres de todos los niños Ah, tengo que decir Tres nombres de niños en mi salón Y tres nombres de niñas en mi salón Vamos a comenzar Ya Espérate Primero con las niñas Paola, Jacqueline, Chareni Espérate, ahora no cuentes todavía Vamos con los niños Ya se quedaron en estos segundos Ahora con los niños Espérate No, ya Todavía ni siquiera estoy empezando No, yo lo voy a empezar y lo estás contando Si es cierto, ya cuando dices ya lo cuento Espérate Y una José, Alexander y Alexis Ya Es que eso es trampa Porque tuviste que decir todos al mismo tiempo No, no, no te voy a hacer yo Ya no te va a tocar uno así Así que ya no se va a oler Aparte quiere individual Tienes siete segundos para decir cuatro materias Matemáticas, ciencias, español y geografía Bien Amigos, perdónenme Pastelazo para ustedes Me voy a poner Me voy a poner Me cae Parece Algo Algo Como ven Se puso todo para ver Te callas Estamos aquí en la cámara Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho este reto Los quiero Por favor les pido que se suscriban Que les den manita arriba Si no les gustó manita abajo Y que me dejen sus comentarios Bye, los quiero Bye Oh Ok